Muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a concluir el tema número 7 relacionado con los estados financieros, con un ejercicio que les envié a todos. Prácticamente este va a ser la última clase y con este ejercicio vamos a culminar. Entonces, voy a presentar ahora mi pantalla. Me confirman, por favor, si se ve el ejercicio. Buenas noches, licenciado. Sí, se nota. Muy bien, entonces empecemos. Estamos con los cientos de ajuste. Vamos a ver este caso. Es muy parecido al anterior, pero tiene algunas particularidades. La estancia Júpiter SRL, el 30 de junio de 2020, cuando la UFVS 1.2.5859 registró los siguientes cientos de ajuste. Ahí tenemos en la cuenta ingresos percibidos por adelantado, se tiene un saldo de 25.000 que corresponde a unos alquileres de pastos cultivados, que tiene una vigencia de un año a partir del 2 de febrero. Tenemos que ajustar solamente por lo que corresponde al periodo de la gestión 2020, ¿no? Hasta el 30 de junio, en realidad. En el punto 2, en la cuenta de seguros pagados por adelantado, se tiene un saldo de 35.000 que corresponde a un seguro contra robo de inventarios por dos años, ¿no? A partir del 2 de enero, entonces también tenemos que hacer ajuste de este activo diferido o de este gasto a futuro. Se devengan los servicios básicos. Vamos a hacer un devengamiento de servicios básicos. En el extracto bancario se tiene débitos pendientes de conciliación por comisiones bancarias por 1.800, según nota de débito número 12.787. En este caso, tenemos en nuestro extracto bancario unos débitos que están pendientes de conciliación. Pero, como ya se han identificado los mismos, tenemos que registrar este ajuste. Actualización y depreciación de bienes de uso, bueno, de acuerdo al siguiente detalle, edificios, muebles y equipos de computación, ¿no? Entonces, procede a revisar los asientos de ajuste. Vamos a hacer los asientos de ajuste. Voy a pasar al Excel. Permítanme un momentito. Ahí está. Vamos a ver el Excel ahora. Tenemos acá ya los registros. Vamos a ir explicando detenidamente uno por uno para el conocimiento de cada uno de ustedes. Vamos con el primer caso. Dice, en la cuenta ingresos percibidos por adelantado se tiene un registro de 25.000. Acá está. Son ingresos pendientes, ¿no? No olviden que ingresos percibidos por adelantado tiene una cuenta, es, bueno, en esencia una cuenta de pasivo, ¿no? Entonces, estos ingresos pendientes corresponden a 25.000 bolivianos. Nos dice que tiene una vigencia de un año a partir del 2 de febrero, ¿no? Entonces, es una vigencia de un año a partir del 2 de febrero. Estos son saldos, ¿sí? No tenemos que hacer aquí ajustes de impuestos, puesto que ya nos presentan como saldos, ¿sí? En el anterior caso, sí, teníamos que hacer ajuste con impuestos, calcular el 87, el 13% del ingreso por ejecutar. Pero en este caso no, porque ya nos presentan como si fueran saldos, ¿sí? Eso es una aclaración muy importante, ¿no? Entonces, vamos a calcular un alquiler mensual o, en este caso, unos ingresos por alquiler, ¿sí? Porque corresponden alquileres de pastos cultivados de manera mensual. Entonces, agarramos los 25.000, ¿sí? Vamos a agarrar los 25.000 y lo vamos a dividir entre 12, ¿no? Entre 12. Si vamos a tener un alquiler, alquiler mensual. Luego, voy a, para tener el alquiler de la gestión 2020 debidamente reconocido, lo que yo tengo que calcular es cuánto le corresponde a la gestión 2020 de este alquiler, ¿no? Si sabemos que empieza el 2 de febrero y es por un año, entonces calculamos solamente el periodo que corresponde a la gestión 2020. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Son cinco meses que tenemos que ajustar. Entonces, lo que hacemos es agarrar estos 2.883.33 y multiplicamos por cinco meses, ¿no? Ahí tenemos 10.416.67. Entonces, este es el monto que tenemos que ajustar. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es un asiento de ajuste al 30 de junio, donde vamos a dar de baja ese pasivo ingresos percibidos por adelantado y lo vamos a registrar contra una cuenta de ingreso propiamente dicho, ¿no? Como estamos viendo que son alquileres, lo que podemos hacer acá es ajustar la cuenta y poner la cuenta que corresponda, ¿no? En este caso, son alquileres percibidos por adelantado contra alquileres percibidos, ¿no? Contra alquileres percibidos, que es una cuenta de ingreso. Y listo. Por el monto que corresponde a los 10.416.67. Ahí están los 10.416.67 debidamente ajustados. Ahora, el saldo obviamente que es, bueno, son los siete meses restantes, se van a ajustar en la gestión 2021, ¿sí? Esa es la diferencia con el caso anterior, ¿no? Sobre la presentación del saldo en este ejercicio como tal y no el ajuste correspondiente de impuestos. Vamos con el siguiente caso. En la cuenta de seguros pagados por adelantado se tiene un saldo. Fíjense, igual es el mismo caso, ¿no? Se tiene un saldo que corresponde a un seguro contra el robo de inventarios por dos años a partir del 2 de enero de 2020, ¿no? En este caso es un seguro pagado por adelantado por 35.000 que corresponde a dos años, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular primero un seguro por mes, ¿no? Entonces, lo que hacemos para eso es agarrar estos 35.000 y dividimos entre la cantidad de meses que tienen los dos años. En este caso que va a ser 20, 24. Ahí tenemos 1,458 con 33. Lo mismo que en el anterior caso, pero en este caso vamos a ajustar un activo diferido. Vamos a calcular lo que corresponde el seguro a la gestión 2020, ¿no? Tomando en cuenta que la fecha de inicio en este caso va a ser del 2 de enero. Entonces, calculamos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Van a ser 6 meses, ¿no? Repetimos, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Son 6 meses. Entonces, agarramos los 1,458.33 y multiplicamos por 6, ¿no? Que corresponde a 6 meses que se ejecutan en la gestión 2020, ¿no? Ahora, para la siguiente gestión vamos a ejecutar el, bueno, nos quedaría pendiente aquí si son 24 meses, 18 meses restantes, 12 meses se van a ajustar en la gestión 2021 y en la gestión 2022 el restante de 4 meses, ¿no? Para 12, el restante de 6 meses para completar los 18 meses restantes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es generar una cuenta de gasto, ¿sí? Contra una cuenta de activos. Regularizamos, en realidad, este activo, ¿no? Este activo que está expresado, lo estamos, este activo que se está registrando como saldo, lo estamos ajustando por el monto que corresponde, ¿no? Damos de baja este activo y cargamos la cuenta que corresponde al gasto, lo que se ha ejecutado en el periodo 2020, que va a ser seguros pagados, ¿ok? Vamos al punto 3, se devenga los servicios básicos por el mes de junio, agua, luz, telefonía, esto ya es un caso que ya habíamos visto, solamente para recordar, servicios básicos, agua, luz, telefonía, total 950, el asiento que vamos a correr va a ser devengar, ¿no? Gasto contra pasivo. En este caso tenemos servicios básicos contra servicios básicos por pagar, ¿no? Y tenemos los 900, 950, corresponde al ajuste. Permítame un momento, vamos a ver. Y silenciamos al compañero Carlos, ahora sí. Volvamos, por favor. Entonces tenemos agua, luz, telefonía, por 950, ¿sí? Que corresponde a servicios básicos del mes de junio. Entonces, el asiento que vamos a correr nosotros va a ser gasto contra pasivo. Servicios básicos contra servicios básicos por pagar. Este es un asiento que ya conocemos, ¿no? Ahora, ojo, tomen en cuenta, en algunos casos ya les había explicado esta situación, pero es bueno recordarles, ¿no? Si no tenemos, ¿cómo determinamos este monto de los 950? ¿Y cómo determinamos estos montos? Si sabemos que las facturas de estos servicios nos llegan al mes siguiente, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando cerramos gestión es agarrar un promedio de los 3 meses anteriores o agarrar una media de las gestiones anteriores, ¿sí? Y tomar en cuenta el último mes de ajuste que va a ser en este caso junio. Promediamos y determinamos los montos, ¿sí? Esto de acuerdo al principio del devengado, ¿sí? Si bien es cierto, este ajuste a la siguiente gestión, el siguiente periodo contable, lo vamos a registrar ya de acuerdo al monto que efectivamente se va a pagar, vamos a encontrarnos con algunas diferencias, ¿sí? Entre el monto que se ha devengado y el monto que vamos a pagar. Acá, por ejemplo, nosotros estamos devengando 950, pero vayamos a registrar al siguiente periodo, vamos a encontrarnos con las facturas que debidamente tenemos que pagar. Puede que sea mayor a 950 o menor a 950, pero ya tenemos un registro base, ¿no? Lo que hacemos es ajustar este pasivo dándolo de baja, pagar con banco y el saldo restante, si es mayor o menor, lo vamos a ajustar contra una cuenta de resultados acumulados. Eso ya lo habíamos determinado. Puede que en el examen se les dé esa situación. Ojo con ese, con esa apreciación, ¿sí? Bueno, vayamos al siguiente caso. Tengo, en el extracto bancario se tienen débitos pendientes de conciliación por comisiones bancarias, por 1800, ¿no? Bueno, en el caso de las comisiones bancarias, sí, es un débito pendiente de conciliación que se ha reconocido por 1800. Ustedes bien saben que todos los gastos financieros, ¿sí? Exceptuando los intereses, obviamente, nos dan lo que es la factura correspondiente. En este caso, lo que vamos a hacer es cargar un gasto, cargar un activo y regularizar lo que es la cuenta bancos, ¿no? Que también es un asiento de ajuste, ¿no? Entonces agarramos los 1800, registramos el 87% para la comisión neta y el 13% para el crédito fiscal. Entonces, el asiento que vamos a correr va a ser comisiones bancarias, 1566, activo crédito fiscal, 234 contra bancos, ¿no? Al hacer este asiento, fíjense que bancos se va a conciliar, ¿no? Este débito pendiente de conciliación se va a... Automáticamente, cuando nosotros hacemos este registro, se va a conciliar con el libro bancos y con el extracto bancario, ¿no? Mejor dicho, con el extracto bancario. Entonces va a aparecer este registro en mi libro bancos y automáticamente la conciliación se va a conciliar, valga la redundancia, ¿no? Se va a llegar a igualar, se va a llegar a netear los saldos. Entonces, al hacer este registro, nosotros lo que estamos buscando es la conciliación del extracto bancario, ¿sí? Y listo. Por último, tenemos el último caso, que son las actualizaciones y depreciaciones. Bueno, esto también ya lo hemos visto en la anterior clase. Solamente tenemos que tener muy en cuenta, por favor, qué tipo de activo estamos viendo y si el mismo amerita qué porcentaje de depreciación o años de vida útil estimado tienen estos activos para no tener problemas al momento del cálculo de la depreciación, sobre todo, ¿no? El primer paso, lo que hacemos, va a ser siempre la actualización, ¿no? Al hacer la actualización, tenemos edificios por un millón doscientos mil, ese es el monto que tenemos, tenemos muebles y enceres por cincuenta mil y equipos de computación por setenta mil. Lo que hacemos es simplemente, ¿no? Agarrar UFB final, que es la del treinta de junio, dos puntos cincuenta y ocho cincuenta y nueve, dividir entre la UFB inicial, sí, eso es muy importante, por favor. Ahí está, estamos dividiendo UFB final, dividido entre la UFB inicial, menos un, ¿no? Ese es el primer paso. Y una vez que tenemos eso, agarramos ese dato y vamos a multiplicar por el costo histórico, valor nominal, los un millón doscientos mil en este caso. En este caso, la actualización es de trescientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y seis, ¿no? En el otro caso, lo mismo, ¿no? Muebles y enceres, agarramos la UFB final, UFB inicial, menos uno, y me da doce mil trescientos diecinueve. Y lo mismo pasa con equipos de computación. UFB final, UFB inicial, menos uno, todo esto por setenta mil me da diecisiete mil quinientos treinta y ocho. El total de, el total de, de toda la actualización me da trescientos setenta y dos mil seiscientos cinco, ¿no? Trescientos setenta y dos mil seiscientos cinco. Lo que vamos a hacer es registrar activo, ¿sí? A edificios, muebles y enceres, también equipos de computación contra una cuenta de resultado. Al ajuste por inflación y tenencia de bienes. Que también podría ser el resultado por exposición a la infla, a la inflación, ¿no? Resultados por exposición a la inflación. Cualquiera de los dos datos, cualquiera de las dos cuentas, es válida, es válida en este caso, ¿no? No, no, no hay diferencia sustancial en el ajuste por inflación y tenencia de bienes y en el resultado por exposición, resultado por exposición a la inflación, ¿no? Entonces ahí tenemos el monto de trescientos setenta y dos mil seiscientos cinco. Posteriormente vamos a calcular la depreciación, esto también ya lo vimos, tenemos la depreciación, en este caso vamos a agarrar también los activos, pero ahora vamos a agarrar sus valores actualizados, ¿no? Y sus valores actualizados, en este caso van a ser la sumatoria del costo histórico, más la sumatoria de la actualización, ¿sí? Ahí tenemos por ejemplo el edificio es un millón quinientos cuarenta y dos mil, vamos a multiplicar por su porcentaje de depreciación, y por el tiempo, ¿no? Y acá tenemos el tiempo, también nos da eso, un año, ocho meses, seis meses respectivamente, ¿no? Un año, tenemos ocho meses, en el segundo caso es ocho dividido entre doce, y en el tercer caso es seis dividido entre doce, ¿no? Seis dividido entre doce, ahí está. ¿No? Agarramos, repito, sus costos actualizados, en el caso de edificios, su porcentaje de depreciación es dos punto cinco, o cero punto dos cinco, valor absoluto, en el caso de muebles y en seres, cero punto diez o diez por ciento, y en el caso de equipos de computación, cero punto veinticinco, o veinticinco por ciento, ¿no? Y obtenemos lo que es el valor de la depreciación. Ahí están los valores, treinta y ocho mil quinientos sesenta y ocho, cuatro mil ciento cincuenta y cuatro, y diez mil mil novecientos cuarenta y dos. Entonces, vamos a encargar estas cuentas de gasto, ¿sí? En todos los casos, gasto, gasto, contra, o sea, las cuentas son depreciación de edificios, depreciación de movidenciales, depreciación de equipos de computación, contra cuentas regularizadoras de activos, ¿no? Ahí tenemos depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de movidenciales, y depreciación acumulada de equipos de computación. Y listo. Con eso se termina el registro de nuestra depreciación. Obviamente esto lo hacemos para obtener valores residuales, que ya nosotros conocemos a cabalidad cómo calcular los valores residuales, el valor neto que va a ser valor actualizado menos depreciación acumulada, ¿no? Y listo. Eso sería entonces todo en relación a este ejercicio. Ahí tenemos los asientos. Y, bueno, el examen va a ser muy parecido a estos casos que hemos visto en el último bimestre. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Buenas noches, licenciado. Consultita. Hola. Hola, señor. Eso no me quedó muy del todo claro, pero estaba consultada con los amigos y tenemos una consultita acerca de, bueno, en el caso, digamos, de que tengamos publicidad para adelantado o seguros pagados para adelantado, y esto sea a partir de una gestión anterior, estaríamos considerando desde la fecha que nos da, digamos, qué sé yo, el primer febrero de 2019, y estamos en el 2020. Entonces, consideraría todo ese año hasta la fecha en la que estoy haciendo este asiento, digamos, sería como, digamos, en el caso de febrero, 11 meses, y si es a junio de 2020, esos 11 meses más esos 6 meses, y si es por 17 meses en total. No, no, no olvides que, bueno, lo que tuve en relación a los activos diferidos, que es el caso, se van ajustando cada gestión, ¿no? Entonces, no, un ajuste nunca puede ser mayor a 12 meses, generalmente, o bien, se está en el periodo, es decir, en nuestro caso, ¿no? Del primero de julio hasta el 30 de junio, durante todo ese periodo, puede ser que nosotros hayamos adquirido un seguro, una publicidad, o hayamos pagado una publicidad pagada por adelantado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa fecha de este inicio, y se va a ajustar solamente por el periodo que corresponde, hasta la fecha de balance, hasta la fecha de cierre, el 30 de junio en un determinado año. Si tú anteriormente, antes, antes de, yo qué sé, del ajuste de, de la fecha de balance, has tenido ya seguros pagados, o aquí has pagado algún activo diferido, esos ya se han ajustado hasta el periodo, entonces, solamente te correspondería ajustar lo que, te corresponde hasta la conclusión del contrato, ¿no? O sea, nunca va a haber un activo diferido mayor a 12 años, 12 meses, perdón, ¿no? Mayor a 12 meses. Siempre se ajusta al 30 de, de un determinado año, 30 de junio de un determinado año, y lo que tú correspondes a ajustar es el periodo, restante, o el periodo de este inicio, hasta, el periodo que vamos a, cerrar balance, ¿no? Pero jamás va a haber un, un ajuste mayor a 12 meses. Entonces, en este hipotético caso, digamos, de que le decía que es de febrero, solamente me correspondería a ser lo que es, desde enero hasta junio, que serían seis meses, que corresponde a la gestión de 2020. Exactamente, ¿no? Porque el otro ya, vamos a cerrar balance, va a haber un saldo, sí, al 30 de junio, que lo vas a tener que ajustar al siguiente año. O bien va a ser antes de que concluya el periodo de balance, dependiendo del contrato, o bien va a ser, sigue, vamos a seguir difiriendo, dependiendo del periodo de tiempo, ¿no? Entonces eso lo vas a ajustar solamente por el periodo que corresponde, ¿no? A tu gestión. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, entonces, como no hay más preguntas, eso sería lo relacionado a nuestra clase del día de hoy.